VICEIRA 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 puede ser un rebaño de ganado con el pastor o el monte. VICEIRA Nada. VICEIRA No la conozco. VICEIRA se llamaba antes a un rebaño de ovejas. Me suele algo. No era sobre lo del grano o algo. La VICEIRA puede ser el ganado o seguir con el ganado. Las ovejas. VICEIRA 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 Trangallada es algo que no... Mal hecho. Mal hecho. Yo que es una trangallada. Una... Una trangallada. Una... Una trangallada. Trangallada yo... Me parece que es ir de fiesta, trangallada. O sea... Estar en compañía de varias gente y pasártelo bien, cantar, beber. Una trangallada, una bobada, una cosa así. Una trangallada, pues puede ser una esta de personas que se hacen... Una trangallada, digo... Más que nada de que bromas. Bromas que se hacían antes cuando se estaban juntos. Trangallada, pues entiendo que es sinónimo de juerga, de cachondeo o algo así. Creo entender como algo que... Como una tontería, como una cosa así. Sí, la oigo, pero no sé, la considero, pues una palabra pues muy rara, muy fea. Hay trangallada, son chistes que no tienen humor. Cuando hay la colección y luego vas al rebusco, ¿de lo que queda? Rebusco, eso entiendo que es recoger cosas, ¿no? Bueno, rebusco es como, por ejemplo, cuando ahora las castañas, que cogen eso y luego pues vas al rebusco. Eso sí te lo puedo decir. El rebusco era lo que solían cuando se acababan las cosechas, la vendimia, las castañas y la gente iba a lo que quedaba por allí. Rebusco, pues cuando coge las castañas ir a lo que queda, al final. Rebusco, no, de rebuscar. Rebusco, ir a rebuscar a las castañas o a las uvas. Cuando ya, por ejemplo, han cogido algo y vas al rebusco para coger lo que ya ha quedado. Eso es cuando se va, que se recoge la cosecha. Y luego lo que queda, pues se recoge también. ¿El rebusco? ¿El rebusco? Ay, el rebusco, pues no lo sé tampoco, no sé. El rebusco era cuando se cogía la cosecha y se iba a posteriore a buscar lo poco que quedaba. Un gorrión. Un pardal, hombre, yo supongo que se usaba para coger los pardales, la pardalera o... Un pardal, yo, es un pájaro para mí. Un pájaro. Yo lo entiendo como pájaro, un pardal. Es un gorrión. Un gorrión, un pájaro. Un pájaro. Un pájaro. Pardal, una especie, un ave, un pájaro. Fervudo, una especie de licor. El de vino y miel y... Ah, y es la aguardiente y el vino, y el vino. Bueno, el fervudo es el vino, el vino. La aguardiente es la caimada. Fervudo, miel con vino y azúcar. El fervudo es un como... Es un... Se cuece vino y miel y se toma caliente para entrar en calor. Fervudo. Embudo. Fermer, fermer el agua. Vino caliente. ¿Fervudo es el que se toma para el catarro? ¿Fervudo? Pues sí, un vino caliente con miel para los resfriados y eso, me parece. Vino caliente. Una caravilla. Una cancilla. Caravilla, la chimma que se cerraba las puertas. Claro, no tengo ni idea. Pero otras que palabras son. Caravilla. Me suena, pero no. Me suena, pero tampoco te puedo decir lo que es ahora mismo. Caravilla. Un cierre de una puerta o algo así. Borrallo, las brasas o eso. La ceniza. Borrallo era algo que se echaba por las tierras para abonarlas. Borrallo, brasas de hoguera o algo eso. La lumbre, que queda luego el rescaldo ese. Borrallo, el rescaldo de, ¿cómo se llama esto? De la lumbre. Aterecer, enfriarse. Tener frío. Frío. Morirse de frío. Frío, ¿no? Aterecer es de frío. Tener frío. Aterecer es de frío. Aterecer, atardecer. Cazcarra. No sé. Tampoco. Cazcarra, ¿de dónde las ovejas? Es como una persona que es algo, algo cazcarra, que no te contesta lo que tú preguntas, ¿eh? Un cazcarra, siempre se llama un cazcarra. Algo saca de la nariz. Suena como a suciedad, algo feo, ¿no? Andarse en las narices. Cazcarra, cazcarra, no tengo ni idea, cazcarra. Sostrazo, caída o golpe o algo de eso, ¿no? Bueno, ese es un riso, ¿no? Un golpe. Sostrazo, no, tampoco. Caerse en el suelo. Un golpe. Sostrazo, no, tampoco.